Buenos días, señor presidente. Buenos días a todos. Tóximo Camacho de la Revista Contralínea. Esta semana en la Revista Contralínea hemos dado a conocer una serie de informes provenientes de inteligencia naval que dan cuenta de los movimientos armados y de la guerra sucia que ocurrió precisamente entre 1960, la década de 1960 y hasta 1996. Estos informes por primera vez dan cuenta de la participación de la Tercera Fuerza Armada del Estado mexicano, en este caso la Armada de México, en el combate muchas veces ilegal que se ejecutó en contra de los movimientos armados en estas décadas. Usted, señor presidente, ha por decreto ordenado la creación de una comisión para el esclarecimiento y que se sepa la verdad de lo que ocurrió en esos años y que además se deslinden responsabilidades, se sepa quiénes ordenaron este tipo de delitos, de crímenes de lesa humanidad. Y la pregunta es si ampliará, podría ampliar esta determinación suya para que se abran los archivos de la Sedena y las instalaciones militares, también se abran los archivos de la Secretaría de Marina, porque hay evidencias no solamente de que haya participado, sino de información que cuenta y que podría dar precisamente con el caso de qué pasó con los desaparecidos, por un lado, y también sobre las responsabilidades de las autoridades en ese momento. Sí, ya se creó la Comisión de la Verdad para la investigación sobre todo este periodo que se conoce como la guerra sucia y hay instrucciones para que se permita la entrada a archivos militares, de las autoridades, desde luego de todas las instituciones del gobierno, y creo que no habría ningún problema en hacerlo en el caso de la Secretaría de Marina. Esto lo de la Comisión de la Verdad es algo que a todos nos importa, nos interesa conocer lo que pasó, como dices, castigar a los responsables y sobre todo el que no se repitan estos actos de autoritarismo, de intervención del Estado en contra, de opositores y sobre todo que no haya desapariciones, que no haya crímenes, masacres, que se respeten los derechos humanos. Entonces, la subsecretaría de Gobernación está dándole seguimiento a este proceso y seguramente la Comisión de la Verdad va a solicitarlo. Y desde ahora puedo informar que se autoriza que se abran también, como se está haciendo en la Secretaría de la Defensa, los archivos de la Secretaría de Marina. ¿Tendría que haber algún decreto adicional a esto para que se haga formal? Lo tienen que atender ellos y nos van a informar de qué manera pueden hacerlo. Gracias, señor presidente.